Otro día más aquí y nada, pues esta vez estamos con Desmeco, que es el pollo, más pequeño, voy a ir de escala pequeño a grande, era del medio de Tlares, la Yorokiba, según como quieran llamar, y el último soy yo, me falta un integrante más que es la puerca de Kaz, que esta vez no me tose, esta vez no... Ahí está, y nada, que se juntará con nosotros después, así que nada, nos movemos, estamos en Panjura, seguramente haya movida, ya que esta zona es bastante jodida, pues como siempre, siempre movida, sí, pero en Gongwa por lo menos está más seguro, aquí ya en otra, en un sitio. Bueno, en este sitio último sí, la verdad, o sea, creo que he encontrado el sitio donde se puede farmear tranquilamente, es justo en esta home game, y los dos dagos se pueden farmear bien, y bajando un poco a la derecha, creo que también se puede farmear bien, y ahí para abajo, pues no lo sé, no, no lo he comprobado, pero bueno, habrá que averiguarlo y a ver... Bueno, levántese, bueno, yo, yo, de hecho, de hecho no es mi cueva, así que me puedo quitar, no es mi cueva. Jodias, men. Invitenme a grupo cuando puedan. Nunca. Ah, vale, sí. Vale, y así ya nos ves, sí. Bueno, pues supongo que sabrán recetar las misiones de arriba, así que me voy, para arriba, que me estaba equivocando el sitio. Para otro lado, bueno. Para otro lado, hijos, yo tengo ramas. Sí, no, ya lo he visto. Claro, eh. Tu querido seguidor está ahí. No, pero cogelo, cabrón. Espérate que todavía ni entra... No, la boca, no. Todavía ni entraba con el móvil. No he dicho, tendré que recargarlo dentro del móvil. Ah, pero tiene el móvil al lado. Eh, sí, pero... He borrado, he borrado ese tucho. Sí... Bueno, yo no sé qué sale más worth. ¿Es ir todos juntos o en parejas de dos? Bueno, yo creo que juntos, por si acaso, arián sufre y... Para que sepamos dónde está. En el momento nadie tiene el solitario, así que... No, por lo que hace. Tú tienes el solitario ya. Sí. Ah, pues ese. Si quieres, puedo ir yo contigo y cuando vea que hay perea, pues me salgo. Nah, no os preocupéis. Si veo que hay bronca o bulla, me salgo y ya está. Vale. Mira cómo van a las flores, porque es lo más fácil de farmear. Se sudan. Yo, de hecho, estoy por las ramas, pero... Yo estoy todavía llegando. Sí, no, pero mejor llegar aquí tranquila, porque si no, yo te digo que en el Gran Lago hay de todo. No, sí me he encontrado peña allá. Suerte eran majas. Yo es que no me fío. Voy a intentar coger algunas flores antes que las quiten todas. Ah, en el recuatro al final sin flores no es nada. No, 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 no. Y dije que se estaba seguro, porque ya te digo, intentamos farmear ahí, en los de arriba. Y nos atacaron los Hachis y un Deino. Entonces dije... Te preguntan que eres. El Metri. No, no, pero de... Ah, Speed. Verosido. No, no me has Speedo. A ver, espérate. Ah, va, el Speed. Pues... Estoy casi en supa adulta. Lo siento, Desme. Aquí te he visto. He farmado sin... Aquí te hay escorchas, eh, que has visto. ¡Hala! Venga, ahora el coño. Ay, me pesan las patas. Sí, claro. La más rápida de todas. Me pesa el culo, dije. Bueno, lo siento. De hecho, tú que eres, que eras, eh. Eh, porca. El ario. Ah, es el ario. Yo, siempre. Y dice que le pesan las patas, para pegarla. Ah, que te muerdo el culo, carnícora. Gracias. No veo raros. Pues las habéis chimpado todas. Ah, habrá que bajar por el río otra vez. Voy a coger raíces. Mírala. La carne esta. Es que te muerdo la cola. Igual si bajo el... ¡Gorda! Tengo más grande que tú, pero mira mis bracitos de mierda. No tengo bracitos. No puedo bajar. Y luego los agito y me pongo a volar, como en el cómic este. Abraza con otras cosas. Con la cola, supongo. Obviamente. Solamente me quedan ramas, tío. A mí hay raíces. En prima. ¿Quién es ese? Hay un guiri ahí. ¿Cómo que un guiri? ¿Quién? Sí, ahí enfrente. Ah. Pues ten cuidado, eh. Porque tiene pinta de ser Mara Vibra. Oye, ¿me muerdes a mí? Me hubiese hecho un... ¡Cállate al lado, Gil! Ah, que es verdad. ¡Joder! Te lo acabas de decir, hijo mío. Pero pensaba, como me estaba mirando a mí. ¡Joder! ¡Ser arma más huevo! Pensaba que me lo decía también. Pero al coño, digo... Sí, después. Y me había fijado. Creo que pensó que le habías troleado algo. Hombre, espérate. Como yo antes, que me ponía en plan... ¡Uuuh! Y él me pensó en que había algo. Es que lo ha visto un mao, y vino un cera, y... Y me dijo, joder, que hay alguien. Y va y me muerde a mí, el hijoputa. No sé, ya se habrá ido... Vamos, diciendo... Mejor me voy. Sí, sí, eh. Oye, ¿dónde hay raíces aquí? Que no encuentro el mundo. Yo las he encontrado, pero... Yo las encontré de camino. En la hierba hay también. Me falta un stack. Creo que veo ahí. ¿Te ayudo, nene? Ayúdame. Pero creo que ya... Veo... Ah, es que lo habéis cogido, claro. Por eso no veis. Claro. Porque aquí han reseteado algunas. No, ya está, ya ha terminado. No, vamos río para abajo y ya está. Bien. Bueno, río para abajo. Más que río para abajo diría que fuéramos al... O sea, bajamos el río y luego cogemos el otro río. Vale, no, no, no. Claro, el otro. ¿Izquierdo? Sí. Porque ahí seguro que hay misiones. Pues vamos. No, no, espera, ni de la derecha hay. Claro, por eso te... Hay ramas. A ver, pero si tú estás mirando para abajo, pues es a la izquierda. Si miras para arriba, es a la derecha. No, no, ya. Me estaba... Ah, liando. Si lo miras en un plano mapear, puedes verá a la derecha. El tema mapa es a la derecha. No, putos troncos de mierda. Salta, enana, salta. Hemos una manada bastante... Curiosa. Sí. Peculiar. Un poco de todo. Sí, bueno, somos huérfanos que nos hemos juntado. Y ahora somos gitanos. ¿Te imaginas? Hombre, gracias, eh. Gracias, eh. A ver qué se abre un... A ver. Te muero del culito. No, es que todavía nos tengo en privado. Pues coge. Ahí, tío. Vale, ya está. Y ahora vamos aquí arriba. En el otro lado. Y nos harán las... Lo malo va a ser las conchas que... Bueno, pues eso, ¿qué? Pero... Se va al otro lado y se coge conchas. Se va al otro lado. Otra vez. Vale, cogen las conchas a los dinosaurios. Tenemos a... A Khan. Y a... Bueno, espera, no. ¿Tu Dino también es hémona, no? Un poco. Nos hemos estudiado el mapa. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes así? ¿Qué me ha perdido? A ver, al líder. Que entre ya, por fin, aquí. A ver qué misiones salen en verde. Perdón. Pero entra más. No sale nada. Entre más. Espera que entro. ¿Soy yo o se ha bugueado? Se ha bugueado. Pásame, líder. Cuidado. Vale. Bien. Se hizo la magia. Ahora sí. Se ha hecho la magia. No, más que no he ido a por arméjas directamente. Joder, Dios mío. Igualmente son pocas. Imagina que nos piden 100. O 100 y pico. De la meta. Creo que todos nos hagamos un tiro, ¿eh? Sí, porque no tocan. O no, no llevan. Ay, pero ahora os tres en una misma zona y estoy aquí, que en todas las zonas. Ay, ay. Mira cómo viene alguien. ¿Quién va a ser la burca esta? Ya, ya. Adicto. Adicto. Que sí, que aquí hay cosas. Pues venga, que venga. No sé. Dilo más alto que va corriendo. Vale. Corro, 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 corro. Voy a coger las armesas antes que alguien las coja. No, Dios mío. Corro, corre. Hombre, que sí, corro. Corre, porque pude la oreja esta bien. Allá, ya que voy. Cojo, cojo. Menos mal que son en privado y no son en... En verde. Ya pueden dar bellotas, aquí hay cuatro putos grupos. O arca. Sí, yo también lo he pensado, tío. ¿Por qué no dan esto? O chufas, que es un mapa. O chufas, que es un mapa, tío. Hay chufas también. O sea... Yo tampoco. Estas zonas en concreto no lo... O sea... Pero abajo, para mí, era más... Más coñazo, la verdad. O sea, que eso y a gusto. O sea, podría estar farmeando. O sea, podría estar farmeando. Mira, y me dan argas ahora, que las tengo aquí. El pollo remojándose. Vale, vale. Y lo bueno es que son 15 argas. No te piden las 25 que hay en el concreto. ¿Te imaginas? Buah. Pues sí, ya termino. Es que argas hay un montón, pero lo otro no lo veo. Pues aquí hay. ¿En qué? Armejas. Argas. Ah, y armejas hay que ir al otro lado. Por eso digo. Como mucho hay en la roca esa que estoy apuntando. Si os faltan armejas, vamos a ir otro lado y ya está. Y ya pues ahí continuamos para lo que teníamos previsto que era ir más para abajo. Y ya está. Ay, que buen dios, que no puedo soltarlo ahí. Es un enano, es un pollo enano. Y luego será más grande que yo, casi. Ah. Muérdeme a mí, muerde, muerde, muerde. Y justo se sienta, ¿sabes? A ver, envenenado. ¿Estás en serio? Ya estás terminado. ¿Cómo que estoy en serio? ¿Cuál? Ah, porque me ha metido sangrado. ¿Qué porca que es? Bueno, ¿habéis terminado? ¿O qué os falta? No. Yo sí. ¿Pero qué os falta? Porque yo sinceramente a las armejas las ignoro. Así tenemos que ir para allí igualmente. ¿Algas? Pues si hay algas, hay aquí. Hay un montón, hay a punta pala las algas. Ya, pero como tenía que esperar tres minutos, ¿sabes que me terminará la misión? Ah. Por cambio de zona, pues, XD. ¿Cuál era la otra misión de la otra zona? Eh, ramos o raíces, algo así era. Ah, bueno, raíces tenías aquí al lado también. Ahora que estoy en el otro lado de... ...por uno de los. ...el baile del pollo. El baile del pollito. El baile del pollo. ¿Qué habilidades tiene? Pues... ...tiene el bocao normal. La garra... ...que causa daño elevado. ...y la cora, prácticamente. Y a Elmetri creo que no envenena. Sino que envenena con la piedra. Y luego los gritos de curación, ataque... ...para... ...trotar más y curación propia. Trotemos juntos, nenes. ¿Qué haces, Esme? Ay, no lo creáis. Vamos, venga. Vamos a... ...aquí al lado, que coja ahora las conches. De aquí bajamos. Y... ...seguimos la ruta y ya está. No, de hecho, a Kale viene bien. Porque si no ha terminado ni las misiones de aquí... ...pues le darán de nuevo las misiones. De hecho, voy a probar una cosa. A ver si funciona. ¿Solo uno? No, no funciona. Está en la zona completa. Ah, pensaba que te quedaba por así. No, no, no... Se completa con las verdes, entonces. Veo un... ...Rexon. Y un H. A mi izquierdo. Bajándole por el río. Sí, también se acabó. Chiquitines. Sí. No, es tan solo. Buena. Me trae el tobillo. Estoy cojeando. A ver, coge conchas. Coge conchitas. No sé ni dónde hay. ¿Para de ti? Sí, por ejemplo. No, pero aparte de estas, no sé dónde hay. Pues atrás o siguiendo la cosa. O en esa roca hay un... Acabo de ver algo acuático que se acerca a nosotros. No sé si es grande o pequeño. Creo que no es tan grande. Y un pato. Pero ahora qué pasa? Que ahora están... Bueno, serán yusis. Pues vamos río abajo. Si no te han quitado las fans. Eso suena va grande. Pues ten cuidado que... Por lo tanto, he salido cagando hostias. Pues ten cuidado, está por ahí. Nada. Por aquí no nos hace nada. Pues no veo con... Nada, no es tan grande. No es tan grande. Un sarco. Y aquí conchas, pues... Pero se debería de haber. Si no es igual. Pasamos de las conchas y ya está. Aquí hay. No te tires. El carlo no soporta daño por caída. Yo sigo a tirar. Lo nerfearon. Pues yo diría que no. De hecho ahora el metri... Con la curación está bastante potente. Lo que pasa es que ya... Aquí hay más. Cambiaron simplemente. Es raro que ahora cuando muerda no haga... Envenenamiento, pero... No hace falta cruzar. Ya hay en orden. Se fuera el juego. Ya no puedo, ¿verdad? Pues no lo sé. Pero por aquí sí. Pero dejad de tirar. Y te muerdo. Pero si me muerdes. Uy. ¡Qué te ocurra! Pero para qué va... Mira que has estado en la casa cueva hace un momento. No, era... ¡Déjame! Ah, todos. Todos han ido. Yo para comprar y mirar si podía ponerme lo que no puedo. Por ahí no hay misiones. Pero dos, no. Vamos a ir por la parte derecha. Listo. Igualmente así también me da el buffo de la cueva. Por si acaso. Vale, aquí. No subas porque simplemente... Me cago en todo. Vale, baja con mucho cuidado, Lau. ¿Quieres que te haga de apoyo? Con mucho cuidadito. Ahí, ahí, ahí. Vale, bien. Me sirve. Nada, no han hecho tibat, eh. Bueno, se quedan esperando por acá. Vaya grupo, tío. Un Ario Rammus, un Pigno, un... A ti, un metro, madre mía. No tenemos todo. ¿Y a ver qué no somos mixpacks? Casi, ¿no? A la izquierda yo no sé si abro mixpacks. O sea, de falta de mirar el mapa, eh. Vale. Vale, voy a ir a esta zona y si no... No sé. Es que aquí hay mogollón de sitios que es un punto intermedio. O sea, no... O sea, no... ¿Sí? Ah, yo creo que aquí hay, por lo menos. Desme, ¿qué haces que no hablas, hijo de puta? Estaba muteado todo este tiempo. Sí. Hablando, lo hemos retrasado. Ah, pues... Estaba... Llevas un buen rato sin hablar. Bien. Bien. Y yo hablando como gilipollas. Muy bien. Emprendizando algo serio y emprendizando... En poca... En pocas... En pocas palabras... Lo que estaba hablando ahora mismo era... Aquí esto era por probar. Porque que haya un montón de zonas... ¡Oh! Espera, y bollotas... Y un montón de... Y un montón de zonas muertas... Uy, pa' mí. Y un montón de zonas muertas... Sin web, lo solucionaron luego en Gongwa. Porque en Gongwa básicamente sales de un área y tienes otra. Claro. Aquí es más... Hostia, cómo vamos a aspirar aquí. Y yo que no... Y yo aquí tengo desventaja porque soy bajito. Hay una mierda ahí. Recógete el que más rápido del mundo. Desventaja, dice. Desventaja. Que no veo nada, hermano. Que no veo. ¿Qué? ¿Dónde coño están las pellotas? Bueno, mientras vosotros perdéis tiempo de pellotas... En la zona de la ronda, esta zona. Vea, tí. Esto se soluciona falta. Mira a Cata ahí, cómo sabe. La tengo en privada también. Yo también. Y yo también. Todos tenemos el pibotas. No, bellotas no. Flores y champi... No, no. Flores. Ah. Y nos hemos ido aquí a... Forme. Que son más visibles, además. No, pero normal. Salen en los campos abiertos. Son más visibles. Y son blancas. Como la leche. Hostia. ¿Qué ha pasado? Nada. Que me recordaba una cosa. Te acuerdas de Vietnam. Sí, te acuerdas lo de Lucifer. Ah, sí. Jejeje. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis visto el geluagoso? ¿Qué? Coño. Un escondite. Aquí soy invisible. Me meto en la piedra. G. Dijota. ¿Qué coño? Eh, yo ya también de mis privadas. Eh, ¿dónde estoy yo ahora? Vale aquí. No sabía que había lichis aquí. Sí. Van a entrar por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dijota. 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 Bellotas. Está complicado. Mira, ahora me has salido bellotas. ¿Me dejas una florcita más? Sí. Gracias. Pero Asda, busca igualmente. Sigo buscando para completar la misión. No vamos a dejar la misión verde a ellos porque se han conectado bellotas. Se las vamos a quitar todas. Esme, corre, vete, corre, por ahí. Champiñones. Necesito flores y champiñones. Nada pues. Pobre vosotros no puedes venir aquí, que hay bellotas. Sí, sí. Ahora nos cambiamos de sitio. De zona, ¿no? Exacto. Cambiamos los restos. Tal cual, ¿eh? Vale, pues ya está bien. Anda, a parar bellotas. He puesto que me marqué con el puto mapa y no marqué ninguna mierda. Bueno, ¿dónde está el charquito? El laguito pequeño. ¿Puedo? ¿Qué haces? ¿Qué haces que no te mueves? ¿Cómo que no me mueves? ¿Cómo que no me mueves? Si me estoy moviendo. Ah, bueno, sí. Te he visto con lag. ¿Cómo que no me muevo? No te mueves. Estás cordo, meó. Habrá la otra. Aquí hay tres stack. De bellotas de estilo. Voy, voy, voy. Antes de que llegue. Cat, cabrona. Aquí te veo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Ah! ¡Corre! 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 Es que a ella se le da mejor buscar bellotas ¿Por qué no vas a un cerdo? No, porque... porque no veo una mierda Me quites el dedo ¡Hostia! Pero no la he entendido ¿O sí? ¿Cómo? No he entendido Cerdo de bellota ¡Ah! ¡Yogo aquí tienes otro! Vosotros sí que sos unos cerdo de bellota ¡Ostia que radico! Ya me gustaría tirarme cuatro años ¿Qué cabrón? A mí eso también ya ¿Qué hija de puto que es? ¡Corre! 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 ¡Rata! Una rata Te está robando, hija de puto No, cabrón, te quito dos Vaya, que yo solo te quite una Bueno, la... el IVA ¡El IVA! El IVA dice, ven aquí Nooo Te voy a meter yo y iba por el culo Oye, 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 oye O sea, que te ha dejado viotas aquí Champiñones Ahí ya has terminado Ahí va Ojalá Ah, está flipando yo ¿Cómo va a farmatar rápido? Nosotros llevo 23 24 24 ¡Aquí, vuelve, vuelve! ¡Aquí, aquí! ¡Corre! 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 Pío, yo no sé cómo ve Pidame con ayuda, la hija puta Yo es que no veo No, me pide ayuda, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Luego me pide ayuda! ¡Luego me pedirá ayuda! ¿Dónde están las coches? ¡Entre tus piernas! ¡En tus piernas! Jajaja No, pero sinceramente yo no veo nada O sea Se me da mal Se me da mal Porque hay algunas que están metidas dentro de las piedras Y los árboles O debajo de hojitas Y eso No, me quedan dos Malo será que no encuentre dos billetas De hecho había uno Que era un dronco blanco Que tenía dos o tres stack Todos los montones de champiñones Tienen solo dos champiñones ¿Por qué será? Aquí Ulve Ah, ya está, ya está Ya encontró, ya encontró No ha pasado tanto el trato A menos mal que es de día, por lo menos Porque si llega a ser de noche Si llega a ser de noche a ver cómo haces Como no lleves gafas Vale, vamos a reunirnos Habéis terminado todo Me faltan diez champiñones Me faltan diez champiñones Diez champiñones No, pues es aquí Desme Buah, te estás yendo a... No, ya lo sé No, no, no Es a donde estoy yendo A tomar por culo se está yendo De hecho aquí hay un pequeño 0 Ya un pequeñito Se está formando aquí Eh, aquí hay champiñones Ala, ha pañado Miren Me llevo uno Joder, otra vez desfiladero el tirano está abierto Me apoye Me agarra un pollo ¿Qué cojones? Guaña ¿Qué estamos haciendo? No sé Yo voy a hacer tiempo hasta que termine Soy un pollo azul Nos ponemos aquí y juzgamos Le me faltan champiñones que están reapareciendo ahora Mira abajo por donde va, recto por ahí Y si lo sé, lo sé, lo sé Y si no por tu derecha, según bajas a la derecha Si no me os quitas el puto Zed Matadlo, nos está quitando farm Ah, de hecho aquí hay mogollón de champiñones Para saltados Joder, eso no lo había visto Ah, este sitio es bastante grande Comito Oh, sí Pues lo mío es una micropolla Jijiji Joder, cuando salga el microractor Hay que ir a correr la micropolla, ¿no? Jajaja El micropollo Esos y grasas más curines Si no haces sembrar la micropolla Ah Hola Qué pena que no tengan pug Por aquí ¿Qué os faltan? ¿Champiñones aún? ¡Champiis, droga! Pues si tiene que haber por aquí A mí ya no me faltan más No O no Solo veo flores Espérate, estoy explorando Explorame, ya está Estoy encima de un grupo de champiñones Mira Mira que maja es Que aún así te lo ha dicho Después de haberle quitado Bellosa A ver, tú has dicho Estoy ciego, no veo nada Que tal los miedos Que ya lo sé Que ya lo sé Aquí hay más champis Pero esta te la llevas Ya tú y yo Si le consigues a Bueno, estoy hablando a propósito Donde estoy yo Donde estoy yo Hay más champiñones Agurro Toma Pero que te ha hecho O sea Encima estoy en la droga, tío Si, por pegarme Cajo dios Será mi culpa, ¿sabes? Gracias Gracias ¿Por qué tienes? ¡Ey! No tengo colita Ah, no te he pegado ¿No tienes cola? No No, no tengo cola Querí dejar de pegar Querí dejar de pegar ¿Y vos dices qué? ¡Ataque de cola, tonta! Que no tiene que... Ay, vosotros no tenéis ataque de cola Yo sé Mira Que no tiene que... Pues una cola, tío ¿Vamos a...? ¿Vamos a los hermanos? Mmm... ¿Eso era... Más para abajo, no? ¿O aquí, a la izquierda? Era abajo Ah, vamos Justo a la zona de abajo Del mapa Joder, la señora de los mapas Me está spammeando otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La cantera? ¿Dónde está la cantera? Ah, bueno... ¿La cantera no estaba un poco más para allá? ¿Enfrente o bajando aquí, a la izquierda? No quiero ser el último... Eh... Los dos hermanos Justo ahí Tener cuidado, eh Tener cuidado, eh Cuidado Yipi Tener cuidado, yo a ver como bajo Con mucho cuidado Con mucho cariño Sin saltar No, yo creo que voy a dar aquí un pequeño rodeo No puedes ¿No? Flores aquí ¿Dónde hay flores? Flores, 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 flores... Ay, yo diría que tienen que estar por ahí Pues he dado un pequeño rodeo... Ah, bueno Había una bajada Ah, bueno De hecho, yo voy a hacer una cosa Voy a subir para acá ¿Cómo se ríe? Como una brulla Parece una risa de papagallo Sí, la omega, tío Vale, Desmé ya sabe dónde tiene Es que Desmé... De hecho, es cierto Desmé también es el de los mapas Que yo sé No tengo ni puta idea de dónde coña, eh Ah, vale Ah, eh, pero lo deduce ¿Zona verde oscura? Flores Como yo Sé que, sé que Sé que hay por aquí Pero no sé dónde hay Porque aquí abajo ¿Y la zona oscura? De hecho, hay un cadáver en la zona oscura también Pues me viene bien porque... No jodas Es verdad ¿Sabes de qué hay? Por la zona Por el momento no me... Flores Está todo seco Hostia Mejor no digo yo lo que está seco ¿Tu coño? Está bien Eso se puede arreglar Hostia, buceo Mierda, como saben los puercos Hombre, pues Dios en serio, no paro de ver vallas de todas partes Dios Es que aquí se han pasado con las vallas Igualmente me parecen muy pocas flores para la gran zona que se está La gran planicie ¿Había flores? ¿Esas que no estás viendo las que estoy viendo yo? Pues no, la verdad Mira que me pasa por ahí y no las he visto, eh Pues aquí hay flores donde estoy yo Jajajaja Lol, venga ya, tío O igual es por la gráfica, no sé Porque yo me he pasado y no había flores A mí también me ha pasado y que he pasado y no había encargado algo Sí, yo creo que me ha pasado eso Chicos, ¿queréis comer? No, quiero la cue de hambre Yo también, que me falta poca Bueno, se corta que está aquí ahora En serio, tío O sea, llego el primero Ah, mierda Llegas el primero y no encuentras nada, muy malduro Yo solo he visto un stack, no te quejes Sí, pero tú has llegado última, cabrón Y encima has pasado por donde yo he pasado Que no dejo nada Que te mordo la cola No, no, yo ya no cojo flores O sea, jajajaja Me lo robo el pollo Me lo robo la polla Que te jodan, que soy el que tiene la velocidad más baja Me tengo que saber los atajos La polla me lo ha robado Sentidos, aumenta la regeneración y resistencia durante la noche Es que tengo aumentación, entonces Hombre, lo peor es que no es... Quedan flores por ahí Eh, que te digan ellos, a ver Sí, sí quedan Pégate por allá Pégate con Lau por ella Ya las tengo en privado, cabrón Porque escucha un cerdo Ah, vale, casi Joder, me cago en toda tu puta salida Madre mía, más vallas, di que sí, venga Ya que estoy cerca, voy a... Activarme la zona... la cuesta Waston Ay, pero también te digo No es como en Cerulean que en Cerulean se puede olfatear Aquí no Aquí es normal que haya arbusto por todos lados Disgrace... Ademas Iestim Madre mía,הu female jajaja eeaster guau Uff, este te va aquí, si te va Se hace al perro de mi tía En lugar de quejarse, ladra una vez Mira como se la come Ah no, no, no está comiendo, pesada que sea Estás observando la carne ¿Qué le pasa a la carne, tío? Que estoy esperando a la misión De hecho, mía mía, que aquí te puedes esconder así Es forma más equis de decirlo Te escondes y desconectas así Bueno, no, espera mejor, así, al revés Lo conectas en la boca de un carnívoro Si No, en la boca no, en el culo De un carnívoro Para nada, señor Para nada Que va, solo que hemos rellenado El interior de... Del beach Ahora tengo que volver Falta comida ahí, por ejemplo Un chito que me de crecimiento Ay, de sobra para cuatro Dinos, pequeño Si no me como acá, tío Oye Yo no voy ni a comer Te quiero la... Te quiero la quest Me falta uno Ábala aquí Por llorar Por llorar Chuuu 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 Te falta decidirlo así Chuuu Es que ya que me tienen que dar la misión Chuuu Ôy Chuuu Yo soy super adulto Pes que llevas una trufa en la boca Es una pelota la tiras. No. Mira el picnic todo, que no puedes subir a la roca. No puedo subir. A ver, nosotros aquí. Si no subes por aquí, no creo que te voy a dejar. Espérate, pero espérate a que me quite, ¿no? Ah, a la cabezona, venga. No, 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 no. Luego soy yo el pollo. No, no puede. Está gorda, está gorda. Y marcha atrás, esas dos sustas. No tendrás que subir en preciso de lateral. A ver si se puede. Da un momento. Quiten su culo, coño. Gordos. Si saltas así de lateral. Si, va a llegar ahí, claro. No, pero no ahí me refiero. Saltas así de lateral en preciso. A ver si encuentras algún saliente. Un poco más atrás. Por ahí. Uy, casi. No, de lateral, lateral. Lateral. Un poco más adelante, un poco más hacia adelante. Ahora hay un nuevo pajarraco como moch. No. 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 Si te refieres al águila, ya estaba antes. No, al águila simplemente lo han... Reworkeado. Lo han nerfeado ya. Lo han nerfeado ya. Lo han nerfeado ya. Lo reworkearon. Lo de... La gente, le pensé que estaba demasiado roto. Porque son unos yoricas. Y luego le... Lo han nerfeado ahora. Otra vez. Esta semana. Y la han vuelto a ser... Y supongo que le están volviendo a poner los server. Al fin, al final he sucumbido al final. Como... Si es que me aburro. Me voy a correr un poco a ver si baja esto más rápido. Nooo. No corras. Nooo. Ya me tengo las ahí. Estoy caminando en el aire soy jesús jesús vator tienes tantos agujeros que te veo la luz solar a través de las heridas que cojones o ni ya no hablemos del señor gulbe y encima al cuadrado por los dos lados por hablar no pasa nada yo lo he arreglado rápido arreglo de la patata las partículas Buah, entonces he hecho el día Una mega granja Volve, te preguntan si luego Le enseñas el pez este ¿El pez o el águila? El pez ballena Ah, el loop Sí, lo enseño Toma Vale, está curioso ¿Es grande? Es enorme Casi le entra Un mora adulto en la boca ¿Qué dice en serio? Sí Hostia, puta, vos sí, que gigante Es el... Es el argentino Marítimo, tío, el argentino del agua Sí, lo peor de todo Es que aguanta bastante en tierra Prácticamente pudo llegar Casi que por sí mismo A cráter desde el río de llanura Aunque también te digo Le tuve que hacer a Winston Porque en el agua parece que se moría el chaval ¿Sabes? Del aburrimiento A ver si vuelve Si estuviera en el oficial no me aburriría porque me motiva O sea, a mí me encantan los acuáticos Pero... En un mod, si quieres probar algo y sabes que solo vas a estar un día en ese server Tampoco es que me dio temor a misión A ver, también es... Es que para mí me hizo ilusión porque... Es el acuático más grande que hay O sea, a mí me muera Fue muy LOL Sacar al... Al Eblub del río y atravesar todas llanuras con él ¿Cómo? Y yo lo perdí mucho, hijos de puta Y cero de él, que hay huequea ¿Y no lo habéis grabado? No, no Muy mal Muy mal, tío Lo peor es que yo estaba con el Mora sprintando detrás de él Y lo peor es que funcionaba para empujarle Sí, sí, me podía empujar De hecho, hubo un momento que yo me paré a descansar de esta mina Y el cabrón estaba ya Estaba antes de... Me paré antes de bajar al cráter Y el cabrón cuando me levantó está casi llegando ya al agua, ¿sabes? De hecho, no das a esta mina, o sea... No sé, es muy raro No, pero eso se la queza mucho, ¿eh? Pero igual, a ver... Eso lo puedo hacer de nuevo con vosotras, o sea... O sea, no lo grabé porque estábamos testeando O sea, yo no sabía ni que lo iba a coger ni nada Bueno, yo ya estoy, si queréis vamos Y de hecho, me gustaría ir... Vámonos Por aquí hay un pequeño lago, parece eso Sí Sí No sé dónde he ido yo a beber Necesito beber, yo voy a... Yopi... Au Sí, sopupa Oso me recuerda al Lethal Company, a una criatura ¿A cuál? Ah, el de Brut Eh... no, eh... Una criatura del Lethal Company que hace... Yipi... Ah... Yipi... 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 No te imagínate, yo qué sé, con el que te gusta a ti ¿Estás nadando y bebiendo al mismo tiempo? Sí, se puede Sí Es como que te tienes que pasar de Spring Yipi... 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 Eso es cosa de... Hace cosas raras Señor Ahora recuerdo cuando hacía eso con el pollo Mmm Yipi... 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 A ver, ¿por dónde me estoy yendo? Por aquí... ¡Epa! Perdón... Gracias... Gracias... Señor... Gracias... Eh... Daños colaterales... Sí, sí... De gratis, además... Échale la culpa al pollo... Échale la... Échale la... Échale la culpa a la que está... A la que has pameado el mordisco Porque yo estaba dando vueltas de la suya... No haberte puesto a dar vueltas al redor mío... No haberte puesto a morder... No haberte puesto a dar vueltas... No haberte puesto a morder... Éste quiere... Éste quiere... Éste quiere guerra... Quiere guerra... No quiero... No quiero tanta guerra porque yo... No había antes... No tengo... No tengo ningún bicho adulto... En pañura... No tienes nada... Yo tampoco... Nadie... No tengo nada... No, no tengo nada... No juego aquí... No tengo nada... No juego aquí... Yo siempre tengo magos, ¿sabes? No, no, pero digo... Empezaba que tenías una piscina... No, no tenía... Aquí en... En... En pañura... Yo de hecho el Matrix era mi primer ring adulto... ¿Cómo se nota que soy un bicho...? ¿No habías dicho que GT tenía adultos aquí, no? GT empezó aquí... ¿Cómo se nota que soy un bicho tier 3? Porque es la única razón por la que el gaz corre más que yo No, 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 no Uy, 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 uy Yo ya estoy por cuidado Tú no saltes, tú cuidado No puedes saltar Uy, go Teniendo, tío, tenías aquí una bajada justo al lado Y te tiras No puedo evitarlo Bien Va por los huesos Pero es un puto, ¿sabías? ¿Quién? Y me lo roba Yo no soy Puto desme Lo que me aprendí de ayer es de lo que me dejé De los huesos Hay que señalar la cueva con la sal Escuchando algo que no sé si sois vosotros No te sabría de ser Seguramente hay algo en el agua No, no hay algo en el agua Pensé que era algo cavando ¿Cavando? Vamos, la animación no recoge Pues... Eh, vuelve aquí Huesos Pero tú no lo tienes Cógelo Yo tengo huesos en privado Yo también Creo que tenemos todos A mí me faltan dos en privado Yo tengo solo tres Pero coger hora, va a crecer No, yo de lo cual lo paso Pero si es lo más fácil O sea, haces las compras y no vas a hacer huesos Aquí me ha sobrado un hueso si alguien lo quiere Ehhh... Pues igual tengo que ir para atrás Porque aquí no veo nada A ver, necesito agua grande No te va a sobra Es que más adelante yo no veo Es que haya huesos De hecho me he salido De... Ah, pues tendré que ir para atrás Ova Ova Si vas a por huesos por ahí No hay, eh Diría Ya es cuando lo veas Cuando lo encuentras Me muero tu culo Al momento pensé que había encontrado Pero no, era una piedra Jaja Que con las ramas parece que haces forma de hueso A ver Tengo que ir para atrás un momento A ver Fíjate que si encuentro huesos Van a ser los huesos de mi tumba, ¿sabes? Mira que hay Que está reaparecido Una Me falta otra Va algo para vosotros No sé lo que hay De hecho delante sí hay, eh Mira que hay ¿Qué coño es eso? ¿Qué ha pasado? Lau Lau Que se muere Lau Lau Por la foto Mierda, tío Por la foto, chiquilla Ya, bueno, hace igual Un kilo adulto que la está comiendo Cago en su puta madre, tío Empecemos Yo, para atrás de los pies Matarlo, si querés Vale, he hecho curación Me aparto al rat y te vas curando Toma, le he pegado un zarpazo Buah, tengo que subir arriba de todo Me debo ¿Qué? ¿Y esa insta aquí? Eh, tú lo has visto también, ¿verdad? Es un hack Sí Es un hacker Bien Ah, tío Si es el aranazo normal No puede gastar mucho estamina Porque está bien envenenado No, tío Hola Ahí está Sí, me ha hecho insta guild Lo estoy diciendo Que yo creo que no se tiene hacker, eh Hacks o algo, eh Bueno, no vuelvo a jugar oficial Puto rollo No vuelvo a jugar oficiales, hermano Podrías haberos ido Yo es que no tenía ganas de darle Qué rollo Putas garras, tío Lo que metes Seguro que era por las garras O era por lo otro No, no Está pegando todo el rato Garra Sí, será porque Spamear arañazo Y tendré el bocado de daño medio Pues qué hijoputa Además, matar por matar Te estaba comiendo, eh Yo no sé Será que no hay comida al lado, ¿sabes? Hay gente que lo quiere Comer lo cazado Que la sobra, ¿sabes? La sobra, ¿sabes? Pues yo me voy a pasar de ahí más otra. Yo no sé dónde estoy... Es debajo del todo. Yo tengo una wave stone aquí arriba. Voy a ir antes de morir. Guay, espérate que encima he escuchado a otro. Menos mal que me diga ahora. Bueno, espérate. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar el bicho metido en una wave stone. Y ahí entonces me voy para un server comunitario. Hay wave stone en una home kill. Yo lo tengo también en la home kill. Ahí la voy, no parrón. No tiene cinta. No sé qué cinta. Voy a ir más cerca. Estaba en medio de la isla. ¿Hay alguna forma de llegar a la isla de en medio sin nadar? Volando. ¿Seguro? Estoy viendo una zona de... Yo creo que no ahora. Bueno, no me la juego. Va a perder más crecimiento. Uy, de verdad que asco. No piso. Bueno, el juego detecta que no piso. Pero lo que yo veo es que llego de sobre y se me meten los pies bajo los pies sobre luz. No des huilas. No des huilas en el medio. No des huilas. No des huilas en el medio. No dé o geben. No. 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 Gracias. Un Warment de Arachira van a nerf de Arachira. Es lo que tiene, tiene un set de habilidades de un raptor pero de ocupación. No, pero si era que yo le pillase el culo todo el rato. O sea, no puedes ir de frente. Tampoco puedes esperar pillarle el culo a un bicho que literalmente no tiene ataques de cola sin tener en la cola de radio de gil, o sea. Sí, pero yo se la podía haber ganado, o sea... No, no veía que era tan difícil. Estabas en sub adulto y el, lo dicho, el... Sub también, era sub. Es un... Ya, pero es un tier... Pero es un sub de un tier 3 contra un sub de un tier 2. Por lógica, por matemática debería ganar el Aquilo. Eh, va a darse un poco ahora. Ajá. A mí no, a mí no... Ni siquiera sé si estamos en el mismo server, pero a mí no lo intenté. Me voy a ir luego con este. Es que me aburro. No. 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 yo de intentar ir a África por ejemplo. A mi no me disgusta que sea difícil pero no me gusta no tener preparado las cosas para irme a hacer quest en un oficial. Yo lo que hacía con ellas es que ahora igual en Oceanía igual no hay tantas personas aquí porque ahí desfarmeamos tranquilamente y como muchos creo que nos encontramos un espíritu. Pero aquí ahora porque eso también depende de la hora. Eso a mí ya me parece demasiado encima luego luego puede terminar y será aburrido. Si lo quieres subir con calma y que no tengas tanta gente pesada. Si yo llevo tantas veces y he subido los bichos con tanta calma y hay gente que ya estoy cansado y quiero un poquito de vidilla. No, pues ya te digo que aquí la tienes, pero es eso. Me he salido del bajo paleta sin querer. Bien. Lo primero es que no le he dado a cerrar en lugar de cerrar sesión. No, no. Le he dado a cerrar sesión y luego encima le he dado a cerrar sesión y luego le he dado a cerrar con él. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Por qué? Es de aquí, de... Ah, vale. De esta zona. Claro. Y aquí, de hecho, os iba a decir pronto de irnos para otro grado porque si seguíamos para arriba empezáramos. ¿Otra vez a la zona de los hermanos o...? Sí, hermanos, hermanos. Yo solo os digo, no lo parece, pero si queréis ir al EVA sin que os molesten iros a la zona de los bordes. En los mapas salen Plimpercibinia y sigue se nota que está tranquila. ¿Sabes? Sí, pero es que los bordes están en las Waves. O sea, si hay ahí se... Y es que cada sitio tiene una home game, o sea... No sé, tío. Tengo que mirar. Es que tengo que testear a ver qué está aquí de moda. Como en Gongua estaba de moda cráter y todo esto. Aquí, pues igual. Es que aquí de moda está la zona de centro, o sea, la zona del lago, donde estoy ahora mismo. Y un par de zonas de llanuras que están llenas de guerra. Básicamente, la zona donde estamos ahora, Ulve, sería como llanuras y cráter. Sí. Y justo abajo del lago Easton, donde hay en medio donde estáis, justo abajo, donde los lagos esos... Creo que hay unas llanuras que están... Casi siempre suele irse a pegarse la gente para allá. Pues no sé, como no vayamos a la izquierda del todo... No sé. ¿A dónde? Ay, es que he subido al superadulto... Ya, o sea, tampoco he subido mal aquí, ¿sabes? Pero... Yo voy a decir que se ha pillado un Cerato. Era el pino de la U, estoy ciego. A ver, ¿queréis que vaya a mirar o de Oceania? No podemos mirar, a ver. Vale, pues eso, os veo aquí un momento. Ah, que vaya timing ha tenido el Archie para atacar, tú. Yo es que estaba flipando porque le estaba pegando al lado y la veo no move y de repente, un segundo después, foto de 30 gramos, digo. A mí me ha dado mala suerte porque me ha dado lagazo cuando estaba pegando la garra en la kilo y ha sido como, me ha pegado tal hostia que me ha atalagado el juego. La pobre cara ha hecho una insta kill con un garrazo increíble. Uno me ha metido una hostia que me ha mandado para la lobby de vuelta. A mí sí que me ha hecho insta kill, que yo estaba casi full vida y me ha pegado un garrazo y me muerto. Sí, yo me había curado con la cura de... de Ulve. Pero ese garrazo será el normal, que te cuesta 200, porque es que el otro no tiene sentido. El bañazo, es que el otro no pega tanto a los pequeñitos. Qué cabrón, tío. Y yo es que tampoco le he podido hacer nada, igual no sé cuánto habrá bajado. El pavo no... Uy, mira, me toca. En sí, el pavo solo quería matar al lado y luego ya está. Os he pedido combatir, pero en realidad no estabais para combatir como mucho yo y aún así no soy adulto. Pero qué rabia, tío. Me ha peleado por honor. Sí. Por la muerte de Dar. Me hemos dicho, me cago en ti. Hemos ido a pelear por amor a Dar. El pavo encima me ha agregado. O sea, se ha quedado quieto y me ha empezado a gritar de... Pa' que le agregase. Pero es que he pasado, digo, pa' que me cague en ti. Yo creo que es el costumbre que tiene a los que juegan en Panjura. Mira, 36 jugadores. No está mal. Vamos. Igualmente iremos otra vez por los hermanos y tal. Por si acaso. Y luego ya testeamos lo que es el otro sitio. Si queréis. Si no... Es que al final no hace falta tantas zonas ni dar tantas portas. O sea, con tres zonas... No, con tener dos o tres. Como hacíamos en Corines y Arcoiris. Pues básicamente, ¿no? Bueno, vamos a probar a ver que tal está el torbo que lo volvieron a meter. Mira, si hay treinta y pico. Y solo lleva... Bueno, lleva tres... Casi tres horas. Eso es bueno. Porque el siguiente server que se abra... Igual no van todos. No. Me has invitado tú. No. Eh... Mira, justo he aceptado. Jejeje. Eh... Vale, falta acá. Pues mira, mira. Ahí ya estoy yendo. Oua. Oua. Pobre carna. Pobrecis. Y ahora ya está. Buah. Lo que me hacía falta... Con el torbo. Que con el torbo me cargaba hasta Deinos. Tiene un sentido que le aumentan un 10% el peso de combate cuando no está en grupo. Perfecto. Ahí está. Una. Let's go. Buenas, cuatro. Ahí está. ¿Tú no quieres... Seguir, Desmay? Yo nada. Yo me he ido ya... A otro este. No pensaba que esto iba a ser tan difícil. A ver, vale. Bien. A ver, también somos como nuevos. Somos vírgenes aquí. A ver, una vez que ya tengamos algunos vírus adultos... A ver, siempre que seamos lluvios nos va a costar. Pero... Pues como nos pasaban de isla. A ver, también te digo... Ojalá. Me ha salido aún así en esto. Eh... Si encontramos dos o tres zonas buenas... Lo demás ya da igual. Pero es que es encontrarlas. Y he visto que en donde los dos hermanos tampoco hay mucha gente. Hemos visto un cera pequeño, pero nada más. Y un poco más. Luego arriba igual. En los dos lagos... He visto más lluvies que adultos. Así que... Esperad, eh. Que hay un... Por aquí. Me voy a ver aún. A ver... Aprovechando. Tutuachi... Rompegrupos... Bueno, ahora tú... Yo creo que te lo merecías un poco, eh. También te digo. Pues... No me gusta tampoco estar en esa zona. A ver, yo no me lo esperaba y nadie se lo podía haber esperado, pero... Es que esto... Bueno, no me lo esperé, pero no me gusta tampoco estar en esa zona. Sí, pero la otra vez que fuimos... Bueno, a ver... Es que estábamos en Oceania. No, estamos en África. Con 20 personas. No, en Oceania. No, en Oceania. Pues había 20 personas o sí. No eran muchas. Bueno, coger flores vosotras, anda. Que tenés que recuperar eso. Por aquí, eh. Por aquí sonar, ¿no? Por aquí sonar, ¿no? Por donde se sube... Por aquí, sí. Por aquí. Por aquí. Dos no... No... No, no... No, no. Yo... ¡Gracias! Bueno, no sé qué le han hecho al Zuchen, pero el primero que veo, el primer Z-Rex que veo, se te hincha una palos con todo el mundo. Bien. A lo mejor eso es lo que habéis escuchado De que alguien estaba recogiendo algo escarbón Sería el tipo eso No me gusta que el torbo tenga O sea, lo único que literalmente es que no le han terminado las skins No le doy la gana ¿No habéis terminado? Vale Para arriba que vamos Mira como ronca No sé Vamos, eh Yo pillo ese camino Ah, es que también soy espíritu Bueno, es que me hubiera ganado igualmente Peor aún Si se daba vueltas, que no Ay, si se daba vueltas, que no Me estaba haciendo tapón el puto Gordo Un metri, guau, que gordo que es Cuidado Por fin Un pulito Un pulito, déjalo un pulito gordo Lo voy a hacer desde el directo Mira que lo tengo en 140p Encima con ketchup ahí, no en cicatriz Con ketchup y mostaza Con salsa barbacoa Espera, te voy a pasar el lead a alguien porque creo que esto es algo de nada Con una buena salsa barbacoa, como un buen chuletón Ya me piden a que coja veggieotas Si, ¿no? No, voy a coger veggieotas mientras nos dejo la misión Me acabo de fijar Que El torbo tiene anoja Es una linda negra Es una rayita negra, sin más Bien La buena glock La mayoría de dinos la tienen Si, pero que la suya no tiene De hecho, pensaba que era otro Pero no Esos de otros son simplemente las escamas Las escamas del De básicamente donde se apoyan Cuando se tumban Pero no Su culo es que es literalmente una línea Se parece más a la ranura de una hucha Joder Dios El día que saquen un mod para cagar Nos vamos a cagar de risa Aunque mejor dicho No creo que lo hagan Pero Y menos mal que son dinosaurios Y no que son caballos o algo así Porque A ver, si no creo Por lo de re-reverse Que hay de ponios ahí Las cositas Si, donde si que creo que lo pongan ¿Sabes donde es? Un date, un date Sí que creo que van a poner Que tengan que cagar Pues para guardar territorio O sin más Por salud digestiva Si cagas demasiado pronto Estás enfermo Si cagas a bien de hora Te da un buffo De, yo que sé Velocidad de movimiento Y si llevas mucho rato Sin cagar Te mete un nerf Joder 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 Cómo hemos llegado a este punto Estamos más interesados En que los dinos caguen Que los propios dinos Joder ¿Qué le necesitas buscar, Ulb? No, a terminar la misión Mientras estoy haciendo coyotes Bueno, sí Más bien Joder Y es como he hecho de menos Conocerme la zona En congüe no me pasa esto Coño, vaya el agazo Bien, Ulb, bien Vaya el agazo Yo creo que las belletas se esconden de mí Y se mueven Incluso Es como Hostia Que viene Ulb Y se van las bellotas rondando ahí Se ponen en modo Geodude Y se van, se esconden Se camuflan O se entierran ellas mismas ahí Sin la necesidad de la ardilla de Ice Age Aunque bueno Ten tus cojones Agarra la bellota de la ardilla de Ice Age Te golpea con ella en el cráneo Se parte España por la mitad No te vas Que? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por el culo? ¿Te has hecho de la grega por el culo o qué? Profundamente. Oh Dios mío. O sea, mis nemesis son las bellotas. Dios. El nemesis de Lau es la gravedad. ¿Con el pic no? Ancho. Y tú sabes por qué lo digo, en efecto. Es como si intentas hacer parkour con un rex. Es como si intentas hacer parkour con un jamón. Es que vais a terminar en la verde y yo todavía no llevo ni la mitad de la pelota. ¿Ya se ayudó? ¿Cuando terminéis? Sí. ¿Cuándo te olvidemos, eh? No sé, encima la ha tocado en la verde, o sea. Wow. Tío, no encuentro nada en serio. Bueno, gente. Quiero mi musiquita. Yo me piro. Le dejo el avión en Twitch. Gracias. O sea. En directo del golpe. Así que... Descansa. Hasta luego, gente. Hasta mañana. Chao, chao. Bye. Bye. Y se fue. No lloro. 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 Las flores son más fáciles. Hombre, sí. A ver, también de los se dificulten un poco. Y creo que también los lógicos tienen algo que ver. Sí, porque vosotros no tenéis la luna. Yo tengo el medio y la luz la tengo baja. Las sombras igual. Aquí la luna es distinta. La otra era más enorme. La verdad. Como a ti te gusta. Tú tienes las sombras altas, ¿verdad? Claro, las tengo en épico. Claro, si tienes en épico pues... Tienes un montón de mierdas de efectos y por la forma eres horrible. No, porque si le bajo los efectos de las plantas estas, tira lo que está haciendo. ¿Eso eres tú? Sí. Vale, vale. ¿Por qué me has asustado? Es de terror. Me quedo media barra para ser adolescente. No, pero... Si hubiera escogido el otro que tenías, pues ya hubiera sido ya supadu. No... Y si no me hubiese matado, pues lo mismo. No, tanto no ya. Ya hubieras llegado a adolescente. Y a chicas, ¿cuándo te ha quedado, pues? Medio barro también ¿Para adolescente? Ajá Bueno, pues si quería metido yo, ¿viste? Aquí hay cadáver, ¿eh? Ah, todo esto No me fija, pero aquí no Ah, yo también he terminado No, me queda una Me queda una Ah, vale, encontré Ya está Siguiendo para allí Quedamos Quedamos en el ladito No quiero estar solito Hola Hola Bueno, ahí cadáver y aquí hay una madrigada Se la acabo de ver ¿Se puede hacer que vuelva a ser papi? Ah, no, a mí como si Pero tenéis un papi que tampoco es muy fuerte No soy la mami porque os cura Pero si no Es que se está Es la mami Es la mami Se está carrileando un support, ¿sabes? Es como... Hostias Bueno, los supports suelen carrilear también Ya, pero... Ya, pero... Ah, yo me cogí el metril por vosotras también Mayormente Porque si necesitabais puras o demás En un combate Mientras huillís o... ¿Qué coño? Hay algo ahí Un pollo ¿Dedrás? Sí Hay algo detrás Pues que el pollo no nos toquera pollo Vale, tenéis la misión ahí Voy a esconder un momento aquí para descansar Que no te gustan Vale, el mapa en sí me gusta O sea, las montañas nevadas de fondo y demás O sea, es bonito Eso sí, más duro que... Tengo el gas de lago Ya, y esa es... A ver, tenemos 4 minutos Cuando... Hasta que se vaya la misión Podemos en vez de ir al centro En el gran lago Que no sé A ver cuántas personas hay Sin cuenta Pues se puede ir a las dos hermanas A los dos lagos Y... Hacerlas De hecho, aquí no hay flores, ¿no? Por lo que vean No O sea, es que no sé Eso se las ha pimplado el... Ah, pues seguramente se las haya pimplado Oye, cabrón ¿Dónde había más flores? En... Esta parte Pues tenemos que ir corriendo a la parte del lago Antes de los 4 minutos ¿O sí? Ya me va a pasar una foto del mapa Espera No, de hecho no Con cuidado, Lau Aquí hay florecitas Eh... Aquí hay champiis Solo son flores Ya, ya, ya Está como abrando para mí mismo Aquí hay flores también, ¿no? Basta, espera aquí ¿Tú qué tienes en privado, Laura? Ramos Por ahí he visto un parro de ramas Por ahí he visto un parro de ramas Aquí abajo hay bastantes flores y raíces Bueno, una raíz Y flores tres Y por aquí a la derecha Hay raíces Tienes que bajar con mucho cuidado Por la cuestita de esta, Laura Aquí hay raíces y flores ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, 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 tú Hay más flores allí, eh. ¿Aquí? Para atrás. Ah, vale, vale, vale. Nada, no quiero un chico. Vale, uno más. Raíces que son. Ahí, aquí. ¿Aquí? Aquí hay otra raíces y eso es... Ah, que también hay al lado del río. Un estruti hay aquí. Pero pequeño. Ah. Eh... Pues voy a fallir. Me han dolido los estrutis. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues le mató una, ¿no te acuerdas? Ajá. Voy a donde las raíces. Ah, mira, aquí hay. No sé, si termina. Me he ido con esta. Sí, vale. Puedes ir a coger las armas. No sé. Vale. 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 Jajaja Hostia pues tenia hora de matar un Herbi Bueno Pues que al Turti no lo pilla yo Soy adolescente J Vamos Alguitas Que rápido chimpanelas Jajaja No me deja ni una Jajaja He sido de lo centro. Si, yo ahora hago rojas y ya está, voy dejando el rojo. Si os quedan brachos, lo que podemos es bajar y subir por el otro río o directamente ir al otro sitio. Yo estoy aprovechando para ir abajo y ponerme habilidades. Nos vamos. Aquí tenéis brachos. 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 Joder, creo que tío. ¿Qué? No he hecho nada, he hecho branches. Ya está. No, no, me han caído. Ah. Bueno, les voy a quedar. Por tu que, ¿cómo ves? Chicos. Qué rico. No, es que esos dos no ser que flipas. Ah, ahí veo el Strutty ¿Dónde? Ah, se ha ido por mi izquierdo Vamos, Kat, es tu oportunidad de matar a Strutty No, pobrecito Sí, pobrecito y luego te matan a ti, sabes? Ah, pero ahí haré matado a Strutty Ok, un punto ya está Ne� ¿Dónde se ha ido? ¿Quién se ha ido? Yo. Ah, vale, vale. Yo también. Oh, yo también. Ah, no, tú has ido a la casa escueva, yo he ido a tu río arriba. Claro, eso es. Vamos. Las branches fuera. Un ajo, Rammu salvaje. ¡Apue! Nooo! Malo. Ese eres tú, Metri, negro con naranja y lleno de cicatrices, no. no lo sé. Calla coño que no te ve el nombre normal. Me asusto. Tengo miedo. Bueno , ya se lo voy a. Va a ir ya a entrar también. Ah , bueno , aprovecho yo también que tengo que ponerme una briga . ¡Ay , pítenlo a la cueva! Nunca. Ya. Te odio. No se para que quieres entrar en la cueva global Gracias A ver, sentidos Ova ¡Eee! Ese es de Braskin Siiii Siiii Mira, reduce el daño de las criaturas mas cercanas un 30% Durante 15 años Ya, ese warros viene bien Vale, a poner un... Mmm Dale, a poner el costa ¿Vale? No sé cómo, creo que voy a quedarme con la cora de ataque, aunque pega tan lento hace 15% más de giro. Mejora el radio de arriba. Es que yo no sé si se me ha tratado. No puedo abrazar este banco. Vale, voy a probar sin cora. Es que pega muy lento la cora. Venga, ahí está. Vuelve, vuelve. Joder. Este no se sacude, este hace un movimiento sexy. Venga, todos fuera de mi casa. Todos fuera de mi casa. Todos fuera de mi casa. Venga ahí. Coño, pues todo se ha devuelto a la casa. Nada, yo no voy. No me ha pillado ni el coño un rechazo. Nada, además se va para casa. ¿Cómo brilla? Brilla mucho. El Jesus. El Jesus Rex. Nada, pues seguimos por aquí. Y nada, a la otra... al otro raguito. Me ha cegado ese Dino. Es que sois muy edicas, eh. Os digo, todos a la casa. Y ahí vais de camino. Calla, ese rech se veía muy grande. No lo digas dos veces. Pero luego nos acordamos de que... ¿Os sale un buffo? Sí, un nodriudo. Vale, o sea, puedo usar las dos. O sea, puedo usar el que... ¿Qué? A mí no. ¿Cómo que no? A lo mejor porque no es el mismo tipo. A ver, a ver, a ver, espera. No pone nada del tipo. Reduce el daño de las criaturas más cercanas un 30% durante 15 segundos. O sea, tengo... O no sé. Luego pruebo. La cosa es que, si os vais a pelear, os eché esto. Y luego, si estáis mal, la curación. Entonces... Dobre combo. Vale, vamos a subir por aquí. Para ir directamente a las llanuras. ¿Llanuras? A las llanuras. ¡Las Prolicies! Sí. Chep. Chep Reprae. Está muy bonito. Mirad este soraco ahí entre los árboles. No sé de qué te ríes, pero vale. Toma el sol y luego son dinosaurios churrascos. Hmm. Alguitas. Eh... Coger a verde primero igual. Y flores, sí. No es pilla de camino. Flores. Flores. Sí, todo. Champiñón. Yo voy a quitarles un poco de armeja. Oh, Dios mío. Me encanta ver. Claro que sí. Te gustan los bollos, ¿verdad? ¿Los qué? Los bollos. Eh, sí. Bollera. ¿Qué bollera quieres? Sí, ¿eh? No me digas. Me ha quitado conchas aquí en el maldito Strutti. Sí, sí, sí. ¡Maldito Strutti! Joder, ha dejado seco este sitio. Jajaja. 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 Tengo algas en privado. Qué mierda. Sí, pero si hay algas hay. El problema son las conchas. De la lora. Ah, pues nada. Yo también tengo las algas en privi. Qué suerte. Y aquí no farmea. Me has quitado conchas. Pero coged también flores y homies. Que os estoy dejando a vosotras. Pero formé un poquito aunque sea. No, porque... Así nos nivelamos un poco. Yo quiero hacer rojas y ya está, pero... Es que hacemos nosotros el trabajo y ella no tiene que hacer tanto. Claro. Qué poco le gusta a Farmer, la verdad. Es que os saco un... Un... ¿Cómo se dice? Jajaja. Me va a decir generación. Una buena tranca. O sea, con una etapa. Por encima, o sea... O sea, cuando me habéis dicho que... Sois adolescentes y ya casi tenía una barra de... De sub. Venga, coge largas. Venga, coge largas. Se me van de las manos. A ti te voy a coger. Joder. Pues estoy en una roca con el culo ahí salido. Si. Que parece que... Es lo único que salga. Parece que me estoy frotando de la roca. Eso es lo que tengo que hacer yo. Con este dinosaurio. Oh, si. Mira, mira. Se pone ahí. Oh, si. Y atrás está la ratita que ya va a cogerte. Y de aquí se supone que vamos a... ... ... ... ... ... Si no se va a poner... No, yo diría que ir a la siguiente zona. Si queréis, si. Vamos al otro lago de abajo. ¿Cómo el otro lago de abajo? ¿La de las cascadas? ¿La de la derecha? ¿O la de la izquierda? El mapa, greyout, Maki y cascadas. Que no sé, a mi no me salen los nombres, chiquilla. No sé a dónde te refieres. No me llores. No me llores, eh. Toma foto. Joder, madre mía. Me está odiando ya. A ver, pero creo que las cascadas... Tenemos posi... Bueno, ¿cuántas personas? ¿Cuál tengo? Igual podemos mirar a mí. Si aún puedes, vamos al otro lado. A ver... A mí me gusta ir a esa zona. Porque la entrega de flores y demás... Es una chorrada. Pero que mierda no ser almejas. Porque si no, hago almejas y ya me pide la misión de algas o de flores. O sea... O sea... ¿Cuándo ahora pego? A ver, poned las dos juntas. 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 ¿Pues has ido ahora el buffo? Ahora sí. El buffo. Ah, vale. Está flipando. Es bueno saberlo. Yo pensaba que era por tipos. No, porque si no te hubiera especificado de... Solo... No sé qué, los tiranos. O cosas así. Y pronto necesitaré comer. Enders, cada hijo. Hay dos. Muertos. Se muere, cara. Pues como fiel. No... Enders con el... Sí. Ah. Usaré una de las redes para que entre la otra. Sí, sí, eh. Del cual, chaval. Un buen equipo. La última vez había terminado yo la regla y le vino a ella. Sí. Os pasáis a mano, ¿no? Como un tag team, eh. De hecho, recuerdo que cuando mi madre tenía la regla, me venía a la vez. O el día... Antes o después. Pero era justo la misma semana. Como que... Madre mía. Como que las hormonas se ponen de acuerdo. Se sincronizan. A ver, se me ocurre también una idea más adelante. Que como mayormente estas zonas te piden flores y demás. Es moverme yo... Con un dino rápido. Y vais haciendo vosotras. Y en la misma zona o así. Que también es una posibilidad. Aquí hay branches. Sí. Un branches. Eso. Eso. No están cogidas. Sí. Y como haya sido el Struti porque antes ha pasado... Ya veo que es el Struti de nuevo. Aquí no están cogidas. Bueno, sí. Es un cuento. Me voy a adelantar un poco. Aquí hay ramas también en la parte final. Bueno. Hay ramas. Bueno. Por aquí hay ramas. Y por aquí... Ahí también. Aquí hay como... Los slots. Más abajo no hay nada. Vale, alimentate. Vamos a ver. Si me señala la misión. ¿Dónde hay comida? Si no te guío yo. Acompáñame. Te acompañó. ¿A dónde te me vas tú? ¿A dónde vas? Dirección donde está el cadáver. Ah. Ah. Ya. Pero las ranches están ahí. Están casi todas cogidas. He cogido restos. Vale. Pues ahora cogemos. Vamos a ver otra vez. Este seguro que ha sido el Struti. Si lo vemos lo matamos. Por esta zona debería estar cada vez. Nos ha fastidiado un poco. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Que tengo hambre. Come, come. Como, como. Sácatela. ¿Qué? Perdón. Oh, Dios mío. Es el momento. Sacaos la. Si. Venga, va. A ver. Ahí la he puesto sobre la mesa. ¿Cómo te gusta a la real que es grande? Ah, que sí. Es que son cinco centímetros de altura. Es inmerso. Puro poderío. ¿Y cómo te gusta sentirla? En la cara, eh. Golpeándote ahí en plan... Sí, sí. Ahí podéis comer, eh. ¡Me viola! ¡Oh, sí! ¡Sed sakurásicos! Ah, bueno, si voy un setenta y seis por ciento. Eso tampoco come carne. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! Se viene grabando salchicha en la boca. O soy yo. ¡Oh, Dios mío! Ah, la cara, como ha dicho ella. ¡Oh! 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 ¡Qué rico! No, es el Lightyear que tiene el buf. ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡ OVER! ¡Pero! ¡Voy a ta! ¡Oh! ¡No veo que me parece escuchar algo! El Struti farmeando seguro, a por él. Puto Struti eh. Joder, nos ha jodido ahí la misión entera. Pero a... Es que yo creo que es más de uno porque no entiendo que hayan quitado todas las armas. Es que creo que es más de uno. Tal vez esté en grupo con alguien para farmear. Que se vaya él paseando y demás. Manda flores. Vale, aquí hay ramas. Vale, estoy bien. Pero a ver, vamos a mirar la forma de bajar. Sin matarnos. Vamos a mirar la forma de bajar. Esto parece un caminito eh. Por aquí, sí. Estaba mirando justo eso. Bueno, antes de que te den las misiones de ir a coger ramas. ¿Cuántas lactarios? Sí. Y que pocas misiones que te piden lactarios. Ya se ha pegado la hostia aquí. No, soy yo con un puso de farme. No. ¿Por qué? Porque has hecho. Sí. Oh. Pulveres put. Y tú una putita. Gracias. Los dos eres unos puteros. Y tú eres chura. Exacto, así que a trabajar. Mira cuantas ramas lao. Mira cuantas ramas y no estás cogiendo te imaginas. Pero coge chiquilla. Es que no le apetece coger ramas. Es una paga. Es una paga. Un río de raíbal. Eh, río de la izquierda. El río de la izquierda. El río de dónde está esto. Vale, pasa al líder un momento que no puedes. Me dan ahora la misión de ramas Ahí hay más ramas ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ahí hay ramas Justo ahí abajo Aquí abajo no veo un carajo Ah, que puedo beber de la cascada Nada, pero que vamos al otro río y ya está No, no hay problema Coger flores Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí, joder Oh, sí Bueno, no veo nada por aquí Así que no Al otro lado, ¿eh? ¿No veis flores? ¿Dónde es el siguiente prado? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por aquí arriba? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí, por aquí empiezan las flores Es que es aquí donde la entrega de flores Ah ¿Dónde era otra vez? Y aquí tendría que haber ranch Una mirada O quizás, ¿no? Igual no hay Igual no hay Es que alguien las ha cogido, tío Y me ha puesto casi lo de esto Que cabronazo de él Es que da el otro río Por el otro lado No, no, es que tenéis que terminarlo antes de eso Porque es de la otra zona O sea, tenéis que terminar Tenéis dos minutos Dos minutos y me farmea con otra zona Eso sí, ahí hay flores Pues iré un poco más allá Por ahí Cruzando el río Pues si aquí ya os habéis dejado Bueno, las hojas Os habéis dejado flores aquí Bueno, otra de flores Uuuuuh Cascado Mira, de entregar flores que es sencilla O sea, se va a poder ir a hacer eso Como si no Yo necesito otra rama ¿Dónde estoy? Hay ramas Voy a cogerlo Antes de que se me vaya la misión Allí donde estoy mirando Ah, míralo Aquí no hay llegar el Sturdy, eh Ya, me cago en todo Por aquí hay flores también No estará No estará Aquí hay dos Stacks Aquí hay dos Stacks Mira cómo llega el Pigno ahí El Pigno El Pigno Si No se le ven ni los bracitos Se los tuviera Es que no tengo bracitos Tienes como los de un bebé Es como los pájaros kiwi No tienen colita No se, es lo que has hecho tú Ah 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 Aquí hay flores Venga, va, 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 va Jámara, jámara Jámara, jámara Jámara, jámara Y aquí hay más Ah, será porque me estás acostando a respirar Jámara, jámara Jámara, jámara Jámara, jámara Bueno, he llegado el Cat antes Si tienes que quedar la vuelta, de acuerdo Si tienes que quedar la vuelta, de acuerdo Y... ¿Habéis cogido los Cengibres? Yo sí los voy cogiendo Vale, vale Que son tres flores, pero bueno Ahí está Es que son tres flores, pero bueno Ahí está Las algas del lago, pues necronlock, y yo tengo que ir a la entrega de flores, ir cogiendo una por cada una, aquí hay una, aquí hay un stack entero, y si no los habéis cogido seguramente al lado del árbol, yo dejé eso sin tocar, pero bueno, aquí hay flores también, mira una carrera ahí, mira quien coge la floresta, ahí lo dejo, voy trayendo una de aquí, aquí hay dos flores en el suelo, aquí hay otra, aquí hay otra y la última está detrás mía, como no se mueven las vagas, ay mía, toma, anda, toma, yo ya hice 5, estaba llevando más la cuenta que otra cosa, toma cuenta, ay, llévame esa, es que te faltan cicatrices, a ella también le faltan cicatrices, para limpiar, a ella os cubre, a ella os cubre, oscuro, no, no ¿no? tenías que haberte borrado todo eso, que, que te calles, déjame, son mis habilidades, déjame usarlas cuando yo quiero, cojones, o sea, me curas y me pegas bueno a ti, pues claro, Y tengo 20 segundos para pegarte más, te quiero. Toma. Y se molesta, ¿sabes? La próxima vez no te curo, perdiste, y te voy a pegar. Mira lo que ha perdido de vida, wow. Y además solo tengo que esperar 4 minutos, ¿sabes? Así que tengo la segunda verida. Gracias. 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 Vamos a coger las algas Ahora hay que bajar No hay nada Ya dejó la metalla, pero qué cojones, los da que un alga WTF? Importante Vale Vale Bueno y quedan 10 minutos de server Asi que Mucho mas no se va a poder asar ¿Qué hacemos? ¿Los metemos en la cueva y buscamos otro? Hmm Vale Ej 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 ¿O qué queráis? Pues... lo que sea más fácil. Ir a los lagos. Pues vamos. Entonces por ahí, ponelo todo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Gracias. Esto es todo puro cañón, mi mamá. No sé. ¿Qué tenías en privado? Flores. No, yo tenía... unos troncos estos y ahora mataba flores también. Opa. Una branches. Entonces ahora hay que hacerla en esa zona. Por los ríos, unas zonas verdes de abajo. O en las que están al lado, donde hay trasladitos pequeños. Anda mira un cadáver. Sí. No hay que bajar. ¿No hay flores ahí? No. Es todo cañón. Es que se quiere abajo. Abajo sí tiene flores según el mapa. En algún momento sí también se hace el recorrido de... de los troncos. Ojalá la mierda. Cuidado. Buenas ramas. Tenemos sul... Vamos al habitador de aquí. Vamos a viajar a la cocina. Ok. Gracias. ¿Qué es? No tengo ninguna idea. Te lo paso y... Entra, no distingues. A ver... Es algo mediano como nosotros, pero no sé qué es. Creo que es fonali o algo así. No te sé decir porque la foto se ve muy borrosa cuando la amplío. Pero ten cuidado, ¿vale? No sé si he subido por si acaso. Es que no sé si era un ali o si era algo de ese estilo. Es un carnívoro de... mediano. Pero claro, no te puedo decir mucho porque no lo decidí. No. 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 Gracias. 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 Bueno, tienes ayuda de delante, ¿no? Lo tenías. Me quedó un stack. Gracias. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué te ha tocado? Nada, son azores Ah, no es No, de cazabichos y... Están ¿Dónde está? Welcome back Mueve un poco el dino que si no se te va la mierda ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Tú no me tienes mis cherdos? Sí, pero pasa la salida ¿A dónde vamos entonces ahora? A los dos lados ¿Qué te ha tocado? Gracias. 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 No puedes perder mucho el RPC... Porque pathogens me controló nuevamente. O sea, ya termino esta misión y ya voy desbloqueando. Sí, sí. Creo que al... Estaba aquí al lado ¿no? Sí, estaba como se va. ¿Dónde estoy yo? Ahí he echado un piñón. Sí, aquí también. Pues voy a llevarlo a la home cave. Vosotros os veréis o os quedáis más rato. Yo pillo algo así voy. Pues pues yo voy yendo entonces para allá. Opa. Voy a agarrar el líder a alguno de vosotros. A ver que primero vea. Voy a agarrar. Gracias. Ah, ya también hay uno. Sí que habías pirado los dos, levado. Yo he ido rápido a la Hulk cave. No, no, sí ya veo que los habías pirado todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.